Hola, muy buen día para todos. En este nuevo video de la Yuko Pianissimo vamos a analizar una variante que es bastante jugada en los torneos que se hacen a diario. E4, E5, F3, C6, C4, C5 y bueno, vamos a una jugada como D3 que recordemos que Yuko Pianissimo que caracteriza el movimiento D3 significaba juego muy tranquilo. Es decir que a este juego muy tranquilo se puede transponer jugando por ejemplo en Roque, C6 y D3 que bueno es exactamente lo mismo a que si nos juegan primero D3, C6 y en Roque hemos llegado a la misma posición con diferente orden de jugada y ahora el negro debe contestar D6. Vamos a analizar en profundidad la jugada alfi G5 y A4 que son las variantes principales que vamos a tener en este video pero también vamos a analizar en profundidad otras posibles subvariantes que serían por ejemplo la jugada caballo C3, la jugada A3 y la jugada H3. Vamos a empezar con caballo C3 que es una jugada que obviamente no es la principal pero que también puede ser una opción para el blanco. A6 es la mejor alternativa porque bueno estamos previniéndonos contra un posible caballo A4. Decir que ahora hay dos alternativas H3 no sería preciso por caballo A5 si el blanco pierde el alfil de C4 realmente el objetivo de la italiana estaría no logrado. Así que sería crear presión sobre el punto F7 con el alfil que tenemos en C4 pero y si pierdo ese alfil ya no tendría sentido la estrategia de la apertura con lo cual no voy a mencionar más solamente decir que el negro queda bien. Y bueno la variante sería alfil G5 que obviamente tiene mucho más sentido. H6 por ejemplo si alfil H4 G5 el negro estaría quedando muy bien ya en las variantes que vamos a ver posteriormente vamos a saber que hacer luego de alfil G3 con lo cual no lo voy a explicar ahora. Y si por ejemplo se juega alfil por F6 que es lo mejor vendría dama por y si caballo D5 dama D8 vuelvo para defender el peón de C7. C3 alfil A7 y si por ejemplo B4 recordar acá si que bueno cuando me juegan C3 generalmente la idea va a ser jugar un B4 con lo cual me voy a anticipar esa amenaza con un alfil A7. B4 en roque A3 caballo E7 caballo E3 C6 alfil B3 caballo G6 y bueno acá las negras no tendrían ningún tipo de dificultad. Partida que se jugó entre Jung y Jan en Las Vegas 2013 posición completamente igualada. Bien por lo tanto caballo C3 no es un problema. A3 es otra posibilidad alternativa con idea de obviamente darle una posible retirada al alfil a la casilla A2 en caso de que no jueguen un caballo A5 con negras. Pero bueno ahora la jugada A6 obviamente con la misma idea de poder retirarme al alfil a A7. Y ahora por ejemplo si H3 H6 esto transpone a valientes que ya vamos a ver a continuación. Y si por ejemplo B4 bueno alfil A7 alfil E3 esta partida se jugó entre Radulski y Hansen en el 2010. El negro en este momento jugó en roque corto alfil por torre por parece extraño pero bueno la torre no se va a quedar ahí toda la vida. Caballo de B2 torre A8 torre 1 caballo E7. Ahora este plan tienen que tratar siempre de recordarlo si generalmente en la mayoría de las posiciones de la italiana Jucco pianissimo. El negro intentará llevar el caballo G6 buscando la actividad ¿verdad? C3 caballo G6 porque además desde G6 tienen casillas mucho más importantes y además por ejemplo permite una jugada como C6 a futuro. Por esa razón se juega esa orden de jugadas y de planes para el negro. Y ahora por ejemplo si D4 H6 caballo F1 E por D4 y si dama por D4 la jugada alfil G4 lo dejó al negro con una posición completamente igualada. Por esa razón tampoco presenta dificultad ante la jugada A3. Y nos quedaría por ver la jugada H3 dentro de lo que son las jugadas menos importantes para el blanco. Pero bueno H6 de nuevo debemos jugar para evitar un alfil G5. A3 A6 copiando orden de jugadas. Y ahora ante un torre 1 vamos a realizar nuestro plan característico ante obviamente la Jucco pianissimo con H3, caballo F3 y enroque. Que es jugar un G5 buscando crear puntos de contacto con un G4. Caballo H2, alfil D7, alfil E3, alfil por, torre por, dama E7, B4 enroque largo. Decir que bueno esta posición es una posición de doble filo. Por ejemplo si caballo C3, caballo D4, caballo D5 sería algo dudoso por ejemplo. Porque bueno caballo por, alfil por, H5 y como podemos notar el negro tiene un fuerte ataque sobre el flanco de rey. Con lo cual esto le da una iniciativa bastante peligrosa en esta posición. Por esa razón H3 parece tampoco ser una jugada muy precisa. Y menos en un Ayuco pianissimo. Y ahora vamos a pasar a analizar la variante A4 que es una de las variantes principales que tenemos. Decir que ahora el negro juega A6 porque bueno es siempre interesante anticiparse a la amenaza de C3 y B4. Y ahora por ejemplo si alfil G5 se jugaría un H6, alfil H4, G5, alfil G3, H5, caballo por, G5, H4. El sacrificio, bueno obviamente a pesar de que el alfil está encerrado, ha quedado muy debilitado mi punto de F7. Con lo cual parece perder. Si parece que perdemos la partida y que bueno no se puede salvar. Pero vamos a notar que hay recursos en esta posición con un D7 por ejemplo. Mencionar por ejemplo que una jugada como caballo por H8, H por G3. La idea es jugar un D7 y caballo G4. Amenazando ganar, o sea quedar dos piezas por una. Y además amenaza de mate en el punto H2. Con lo cual esto es muy peligroso para el blanco. Por esa razón la jugada caballo por G5 es una jugada mala. Que ya la vamos a analizar más adelante en profundidad. Jugar por ejemplo alfil por G5 sería también malo porque vendría caballo por. Y si por ejemplo caballo por H8, alfil G4, dama D2, caballo por C4. Y ante un D por C4 la jugada dama G7. Lo estaría dejando al negro con dos piezas por una. Con lo cual en el medio juego debería ganar muy fácil. Porque bueno siempre las dos piezas son superiores a la torre. Y menos si no están jugando. Y B4 sería un poco más interesante para el blanco. Y ahora la jugada buena alfil A7. No se debe tomar en el punto B4 porque eso le daría posibilidades al blanco. Ahora por ejemplo vamos a notar que la jugada alfil por E5 es posible. La vamos a analizar primero. También se puede jugar caballo por H8. La vamos a analizar en segundo lugar. Alfil por E5, caballo por E5. Caballo por H8, alfil G4. Dama D2, dama G7. Y si caballo a F7. Bueno la jugada caballo por, peón por y dama por F7. El negro está ganando. C5 por ejemplo se intentó. Pero bueno en este caso en Roque. Dama F4, dama G7. Vamos a notar que bueno. El negro ha salido sin ningún tipo de problema de las dificultades que el blanco le planteó. Y ha quedado con dos piezas por una. Con lo cual eso le debería dar una ventaja decisiva. Y caballo por H8 que era la otra alternativa. Se contestaría con H por G3. Alfil F7, jaque, rey de 8. H por G3. Y la jugada dama F8. Atacando las dos piezas que bueno. No se pueden defender entre sí de manera eficiente. C3 por ejemplo. Dama por H8. Y si caballo D2, rey de 7. Una jugada muy buena. Alfil A2. Alfil G4. Caballo F3, caballo H5. Con idea de plantear un caballo por G3. Ganando el peón. Dado que bueno. Tengo mi alfil que tiene una gran actividad en el diagonal. Clavando el peón de F2. Dama D2 por ejemplo. Dama G7. Para evitar cualquier incursión de la dama blanca por G5. Y ante un dama G5 por ejemplo. Vendría dama por, caballo por y caballo por G3. Y bueno. En esta posición. El negro quedó con ventaja decisiva. Así que bueno. La jugada 4. Ha quedado cubierta. En toda su magnitud. Y ahora vamos a pasar a la principal. Que es alfil G5. Esta jugada se consideró durante mucho tiempo. Como algo imprecisa. Pero actualmente se ha demostrado que. Esto está lejos de ser cierto. ¿Verdad? Y que generalmente alfil G5 lleva posiciones poco claras. Con lo cual todavía se ha cambiado la valoración de esta jugada. Y bueno. Ya se considera algo más seria. Ahora bueno. H6 sería lo mejor. Alfil H4 G5. Alfil G3. Y la jugada buena H5. Ahora vamos a analizar la jugada H3. Si. Vamos a analizar también la jugada caballo por G5 en profundidad. Que ya la hemos visto a medias anteriormente. Y la jugada H4. Que es una jugada muy buena en esta posición. Si H3. Se jugaría un G4. Y ante un caballo G5 por ejemplo. La jugada H4. Es una jugada muy buena. Caballo por F7. Dama D7. Alfil H2. Vendría G por H3. Si. Con una jugada de un signo de admiración. ¿Verdad? Porque regala una torre. Que parece que no se puede recuperar. Pero ahora la jugada Dama G7. Realmente es un problema. Para el blanco. Como salvo el mate. Y como salvo la pieza de H8. La verdad que hay un ataque muy potente en esta posición. Y realmente está perdido. El blanco por esa razón. Es ventaja decisiva. Mencionar. Por si a alguien se le ocurre. La jugada Dama F3 por ejemplo. Que puede llegar a salvar todo. Bueno. Como está marcado en el tablero. La jugada caballo D4. Realmente dejaría a la Dama. Sin posibilidad de defender el mate. Debería retroceder. Con lo cual esto sería ganador para el negro. Por esa razón. H3 es una jugada mala. Caballo por G5. Que es la otra jugada mala. La vamos a analizar al último. Y ahora vamos a analizar. H4 por ejemplo. H4 decir que bueno. Hay dos posibles alternativas para el negro. Una es alfil G4. En este caso vendría C3. Dama E7. B4 por ejemplo. Alfil B6. Y ante un caballo de B a D2. A5. Y ahora por ejemplo. Si se juega alfil B5. Bueno vendría A por B4. A por B4. Caballo D7. Si. Esto parece totalmente inofensivo. Para el negro. Y. Si por ejemplo. Se juega B5. La jugada caballo D8. Con idea de caballo E6. Parece ser. Muy bueno. Esto para. El. El negro. Otra jugada posible. La jugada 11. En lugar de B4. Sería la jugada caballo de B a D2. Si. Retrasando cualquier incursión por el flanco de Dama. Pero bueno. En este caso. Alfil B6. Alfil B5. Enroque largo A4. A5. Frenando. Un posible A5 por parte del blanco. B4. Torre de D a G8. Daría un juego totalmente incierto. Con posibilidades mutuas para ambos bandos. Con lo cual. Es interesante. Y. La otra alternativa. En lugar de. Alfil G4. Sería la jugada caballo H7. C3. Y G4. Y bueno. Dejaría una posición. Equilibrada. Sin dificultad para el negro. Y bueno. Habría obviamente que seguir jugando la partida. Pero hasta acá. El negro no tiene. Razón para preocuparse. Por esta posición. Que bueno. Obviamente es muy beneficioso. Bien. Por esa razón. H4. Es un poco mejor. Si. Que. H3. Que hemos mencionado que era muy mala. Y que. Caballo por G5. Bien. Y ahora vamos a pasar a analizar. Caballo por G5. En profundidad. Porque. Es una jugada. Mala. Porque bueno. Permite. H4. Como hemos visto. Caballo por F7. Dama E7. Caballo por H8. H por G3. Y ahora bueno. Vamos a analizar bien. Que pasaría. Lo que podría jugar el. El blanco como algo normal. Sería H por G3. Que bueno. Hemos visto que Dama H7. Con idea de caballo G4. Es realmente una gran amenaza. Que bueno. No se puede parar. Y esto le da ventaja decisiva. Si. Al. Al negro. Pero también. En vez de H por G3. Se puede jugar. Rey H1. Que puede parecer lógico. Pero bueno. Ahora. Alfil por F2. Torre por F2. Dama H7. Y si Dama G1. G por H2. G por F2. Perdón. Y ante un. Dama por F2. Dama por H8. De nuevo. Hemos quedado con una pieza de más. En este caso. A cambio de dos peones. Lo cual. Esto quiere decir que no compensa. Con lo cual el negro tiene. Gran ventaja. Está mejor ya en esta posición. Y por ejemplo. Si alfil F7. Rey D8. H por G3. Dama F8. Bueno. Esta variante ya la hemos analizado. Anteriormente. Más en profundidad. Con lo cual. Bueno. La conclusión en general. Es que caballo por G5. Es totalmente perdedora. Y no tiene esperanza el blanco. Así que bueno chicos. Hasta acá llega esta variante. Si. Así que bueno. Espero que haya quedado claro. Que. Que hacer. Ante. Jugadas. Como por ejemplo. Alfil. A G5. Y jugadas como por ejemplo. A4. También. Se les ha dado. Un repertorio básico. De que hacer. Ante un caballo C3. Que hacer. Ante un A3. Y que hacer. Ante una jugada como H3. Nos vemos en el próximo video.